Buenas, ¿cómo andan? Bueno, me puse de meta hacer comidas super económicas de 5 a 10, 15 euros. Hoy vamos a hacer arroz con longaniza. Perdón, recién llegué, me agarró una noche de espera. Con... A ver, acá está. Saluda, Isa. Con vino blanco. Le voy a poner un poquito de verduritas. El arroz lo voy a hacer con caldo. Y hojas de laurel. Bueno, las longanizas. Esto alrededor de 5 euros. Para 4 personas. Vamos a ver. Obviamente, ¿no? Contamos uno. Una taza de arroz. Pero bueno, precios super económicos. Que son algunos de Eroski. El caldo está super barato en... En Gadis. El arroz. Dentro de todo. En todos los supermercados. Y la longaniza, yo la consigo más económica en el Lidl. La carne, por lejos. Bueno, vamos a ver cómo queda. La bolsa trae una banda y te sale 90 céntimos. Esto creo que está 1.10 ahora. Cuando yo llegué estaba más barato. Es cierto. Hubo aumento. Pero bueno, vamos a ver cómo queda esto. A la olla que estoy por hervir el arroz, yo le suelo poner un poquito de manteca. Esto es opcional. Sale un poco más cremoso. Lo pongo antes de que hierva. Opciones. Un poquito. También se le puede poner después. Pero... Acá siempre se molestan si le pongo mantena. Entonces si le pongo el agua, ya no me dicen nada. También al arroz le pongo ajo en polvo. Todo esto obviamente es opcional. Para 4 personas yo le pongo una taza de arroz. ¿Qué? Lo pongo una taza de arroz. Gracias por ver el video